Hola niños, hola niñas, hola mamás, papás y cuidadores. El día de hoy en esta clase de música les voy a enseñar algunas figuras musicales y algunos objetos a través de unos dibujos donde ustedes pequeñuelos tienen que identificar si el objeto que les estoy mostrando está relacionado con la música. Para que me entiendan un poco mejor usted mame papi cuidador, aquí va el ejemplo. Esta es una flauta, ¿de acuerdo? La flauta es un instrumento musical y sí está relacionado con la música. A otro ejemplo, esta es la clave de sol, también está relacionado con la música. Este es un calcetín, no está relacionado con la música. Ah, ah, ¿qué dibujo es este niños? Este es un lodito, tampoco está relacionado con la música. Esta es la señora luna, tampoco está relacionado con la música. ¿Qué tal el siguiente dibujo? Esto es una manzana, ¿estará relacionado con la música? ¿Tiene que ver algo la manzana con la música? ¿Sí o no? No. Esta es una figura musical, es una doble corchea. Sí está relacionado con la música. ¿Qué tal esta? ¿Qué figura es esta? Esta es una pelota, un balón. ¿Estará relacionado con la música? ¿Ustedes díganme? Continuamos ahora con el señor tambor. ¿Estará relacionado con la música? Sí. ¿Qué tal un caracol? ¿Estará relacionado con la música? Tampoco. Bien, pues hasta aquí las figuras musicales y algunos objetos que están relacionados con la música. Así es que vamos a poner mucha atención en la próxima actividad musical para que poco a poco vayamos identificando las figuras que están relacionadas con la música. Antes de que vengan mis niños a mi clase, voy a aprovechar para mostrar ahora esta otra figura que tengo por aquí. ¿Qué figura es? Es un avión. Tampoco está relacionado con la música. Una negra. Esta sí está relacionada con la música. ¿Qué tal el señor sol? Ah, ah. El número tres. Ah, ah. ¿Una blanca? Sí. Una figura geométrica. ¿Cuadrado? Tampoco. ¿Una corchea? Sí. ¿Un triángulo? No. Bien, pues hasta aquí esta actividad musical. Espero que la puedan repasar una y otra vez hasta que los pequeñuelos identifiquen qué es una figura que está relacionada con la música y cuál no. Los veo la próxima actividad musical. Bye, bye.